Con sombrero y bien portado, en tres vuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, no me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan, con la música ranchera presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Buena sombra le cobija, los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle, a su esposa ni se diga, la respeta como a nadie. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre escuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¿Cómo están amigos de escuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video, y pues contentos de que las cámaras de escuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like, y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también, suscribiéndose, y que le piquen a la campanita de notificaciones, para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube, por ahí sale un video nuevo, a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de escuelas y caballos, y arre porque nos alcanza. Aquí está, la bestia. Para que vean, caben hasta 15. En Haciaturonte, en total, 12, bueno, 13 con mi compadre, 15 y yo también. ¿Compadre? Así que aquí está la bestia, aquí en su página, de Pueblo Mágico. Ah, no, pero quién sabe por dónde está, le ganó en el lugar y le andaba batallando. Cuidado, ándale. Déjenme apacar. Con cuidado, con cuidado. Ahí está. Pues un favor, un saludo a toda la familia de las quinceñeras. Ya nos vamos en esta camioneta que se llama La Bestia. Pues ya ven, mi compadre hace varios viajes por turísticos aquí, lo que dicen en Tula. Si viene Tula, recuerde, puede contactarlo aquí en la página, que se llama así, La Bestia. Y, pues bueno, ahí también luego, voy a hacer una foto y we, etiquetarlos porque, que llevan para donde está la pirámide, que llevan para donde está, a donde sea mi compadre, ya va, compadre. A todas partes, sí. Y ahí tiene, ¿cómo se llama? Este, así la página, la bestia. Y aquí es como la feria, se mete, se wey, se está cerrando los carritos chocones, para que no se salgan. Vámonos, sí, vamos, compadre, vámonos. Ahí viene la bestia. Sí, compadre, ahorita nos vemos, ahí nos vemos. Vámonos, vámonos. Se dejó el día acá. Las 12, 15 y 9, bueno, 10 quinceañeras. Y, ¿cómo se llama? Y dos, y dos quinceñeros. La vienen ahí. Y ahorita me las ponen para acá, por favor. Creo que están rotos un poco, les pegó a la tambor. Vámonos, para que vienen. Otra historia, que se formó, y todos están invitados. Ahí van todas las quinceañeras. y bien agradecidos por todos, todos, todos los papeles. Todos, Dios me los bendiga. y bien agradecidos. Y ya está, no se va a ver, no se va a ver, no se va a ver, no se va a la iglesia. Vé, compadre, ya mi compadre, mire, tengo que venir desde Negrito, a la casa. Y compadre, que lo conocí, amistad, chida, agradeciendo. y bien agradecidos. Acá están, que las malpasé, no les decía la ordenar, a la raza, la gente que está por acá, perdón, al alcalde, Antonio Olegra Villarreal, que fue el que por ahí donó estos vestidos. Y allá las muchachas guapas, que al rato andan al baile, mire. Y empezó la pitadera, porque si no hay pitadera, no es fiesta de rancho. Y ya vamos. La bestia. Y ya vamos, por todas las calles. ¿Cómo te caerá unos juguitos bien helados? No, hombre. ¿Cómo te está diciendo mi mamá? Dos jugos y ahorita se los pago. Ay, vean ahora. Los jugos del güero o de la güera. Del güero, la güera. Ay, güero. Los que van al baile al rato, mire. Vámonos. Así era. Sí, así era. Así era. A ver, ¿qué dijiste? ¿Qué? Va a aprender mucho conmigo, ya ve, aquí con sus papás. Ahora yo no lo regaño, se puede que se anda regañando. No, mentira. te ha tocado. Pero muchas gracias, producciones. Zafiro, oiga, 14 años. 14, ¿no? 15 años. lo voy a dejar. 15 años y mire, ya anda en fría también aquí. Y bueno, por este lado que está Arroyo Loco, está Arroyo Loco. Arroyo Loco, mire. ¡Saludos! Ahí viene la pizadera. Aquí es Arroyo Loco. Arroyo Loco. Y mire. ¡Vámonos! Allá viene todo el carrerillo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muchas gracias, nuevamente, a todos, todos los que apoyaron esta bonita fiesta. ¡Vámonos pal domo! ¡Vámonos pal domo! ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! No es que tome más patadito porque no es que tome más patadito. Agua también para ti, señor. ¿Qué agua puede ser? ¡Está fría, pasadito! Ahorita me está la sombrita. Aquí ya, por lo tanto chico, nomás que trae bien que se van para acá para poder. ¡Ahora la gente! ¡Eh! ¡Ahora van las ingenieras! ¡A las tortillerías que por ahí apoyaron! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! Aquí viene, mire, la bestia. Aquí vienen todas las pibriñeras. ¡Vámonos! Allá está el negrosio ratón. Gracias por todo el apoyo. ¡Adiós, adiós! ¡Digan, adiós! Hay mil quinientas petonas conectadas, ¿eh? Ya teníamos mucho que no vivíamos esto. ¿Eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Qué viene todas! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, saludos! Música moderna. Acá vamos a Arroyo Loco. Seguimos. Ahí van las tineras Gracias, nuevamente Tengo demasiada fe Nos vemos en Doctor Arroyo Nuevo olio Chaparrito, chaparrito Ah, qué rico huele Que agrada a las personas A los pasteles Ahorita van a ver todo lo que regalaron Ahorita van a dar cuenta de todo lo que regalaron Ahí están las próximas quinceañeras Saludos Miren Aquí vamos Toda la gente que se unió A esta causa, muchas gracias Tú eres Tamaulipas Este se llama Un récord cine de acá en Tamaulipas Oiga, jamás había visto esto El callejón del viejo Y aquí del beso Digo, del hija del beso Saludos Aquí vamos Compadre, compadre, miren Tamaulipas La batería guaya también Que por ahí Saludos, Dios los bendiga Saludos Todos los caballos Para que sepa que hasta aquí Compadre Ahí nos vemos Gracias A los que aportaron y apoyaron Muchachas guapas por allá Adiós, adiós, adiós Y es jueves Pues, 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 pues Pueden Bueno, vamos Adobado Arroyo Nuevo Muchachas guapas por allá y otra allá otras madrinas miren a ver tus uñas allá van allá están muchas gracias Nos tocó trabajar, pero felizmente, venga a hacer baile el reto, fácil, mire también mi compadre que está por allá, fue padrino, mi compadre llama, ay está mi compadre, gracias también padrino de esta fiesta, muchas gracias compadre, ahí para que vengan, costó ahí pelo, costó, la gente que está por acá, hasta Juani la está pisteando por las tijineras, ¿eh? Hombre, que barro, parece que si fueras, no fueras por allá, no, está bien, pero ahorita se va a ir para allá también a bailar, mi compadre, ahora sí que es medio mal, mira, te me olvidó, traigo, ahí tú le palpeas tu ángulo, ándale pues, ¡salud! Salud, salud, ahorita se van para allá, al baile, a comer, hasta donde alcance la comida. Salud, 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 váyanse a la fiesta, ya también, saludo, vámonos, a darle, es todo, un, acá está mi compadre, no, mi compadre, te pierdes, ni acá, ni, ahora ni tanto el pollo, mi compadre, gracias, 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 por habernos apoyado, los del tijano está acá. Vamos a llegar ya casi al domingo, la gente que está colegiada, mucha grasa. Toda la familia, de, de las diez compañeras, y de las dos compañeras, y de las dos compañeras, que ahí acaban, vamos a llegar al ramo, van a romper las horas, muchachas, no saquen al ramo, de repente me convertí en el tío regalón, eh, adiós, adiós, ah, mamá, ah, todas le dijeron adiós, como que, como que, como que, olia a las reglas, ah, jajaja, eh, le estoy degas, ya me van a trabajar, y ahora sí que ya vamos a, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ¡Eh! Tengo bastante fit, ¿no, Rosy? y ahí sigan desistiendo y ahí sigan desistiendo esta bien verde, alfalfa ahí esta, saludos ya me cansé va a ser algo espectacular y ahí sigan desistiendo y ahí sigan desistiendo ahí viene el show no se puede meter no se puede no se puede de ahí para allá no se puede no hay nadie o allá, al final hasta allá ya llegamos 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 la vete ya llegamos ya llegamos ¿Dónde está este? Porque nos alcanza un minas velas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopena sus contos. El final de las oportunidades, padrinos y levantas las navidades, aquí perfectos. Pongámonos de pie para recibir a las hermosas y bellas ingenieras que van a ganar esta bonita tarde. Valeria, brindémosle un caloroso aplauso a Valeria, quinceañero del estiro 2005 de mayo. Aplausos para la bonita ingeniera Natalina Guadalupe de Radio Namora. Santana de Navarro. Del barrio Chicote, tenemos la presencia de la hermosa y guapa cristianera Natalina. Aplausos para ella. Katia Guadalupe, también del barrio Chicote, aplausos. Contamos con la belleza de Carolina Egido Santana de Navarro. Aplausos para la hermosa y guapa cristiana Natalina. Aplausos para la hermosa 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 guapa cristiana Natalina. A ver que se hagan los aplausos para todas y los dos, ingeniero Juan y William, felicidades. A ver que se hagan los aplausos para todas y los dos, ingeniero Juan y William, felicidades. A ver que se hagan los aplausos para todas y las dos, ingeniero Juan y William, felicidades. A nombre de Juan Rogelio de Escuela Caballo, quien desde el balcón del tiempo en este, como una delicada flor de todos los perfumes y empeñece, a nombre de estas personas y el promotor, organizador Juan Rogelio y Maximiliano. Y a varios, vinagre, matrimonial y matrimoniales. Y todos los padrinos que jueguen. A nombre de las familias, matrimoniales, amigos y demás, personalidades que recibieron a este proyecto, como una nación de orgullo, asumo el alto honor de presentar la sociedad a estas hermosas, bellas, princesas, de los guiados, princesas, William y Juan. Tienen el honor de presentar la sociedad a estas ingenieras, a la verdad, radiante y subidosas al paralelo de sus instituciones. A través de sus instituciones primaderas, Dios les ha permitido crecer y experimentar deseos, pesares, alegrías, sufrimientos, bóneras y perdónios. Pero lo importante es que en estas trayectorias han ido creciendo como un troncal con ángeles exigentes. A las educadas no pudieron apoyar un ideal, sino respetar sus preferencias y corrupciones. En lo personal, les tocó y en suerte una de sus manos que hacía las tareas. A ayudarte a vivir y el camino que conduce al éxito y a la felicidad. Tu cariño ha transformado nuestras vidas, la morada que construimos con amor y ternura. Tú la has permitido. Que las cosas han crecido, la batería que le ha dado a los que no me entienden. La vida no desigua por la felicidad de alguien, sino por la madrugada como se vive. Se te quise cuando la necesitan, eres el ideal. Es mi ideal. El secreto para una vida de chocla y amasada es hacer feliz cada día a una persona. Sobre todo, si esa persona eres tú misma o tú mismo. Jamás te olvides que la belleza espiritual es más grande que la corporal. De esta gente de aquí en adelante lo bendecía la madre Teresa de Calcuta. Porque la vida es un deber, cúmplelo. Porque la vida es un desafío, afrontenlo. Porque la vida es una meta, alcancenla. En fin, porque la vida a veces es una pena, superenla. Que en la plenitud de sus quince años, te recuerdo que puede una boda de todos sobre un diamante caer. Puede también, en ese modo, sus culpables o sus precios. Pero aunque el diamante todo tiene que estar muy bien, el valor de Dios no vuelva. No perderá en su instancia y ha de decir que el diamante, por más que lo más se quise. ¿Qué es el diamante? ¿Qué es el diamante? ¿Qué es el amor? Si hay hijos en tu alma, habrá bendiciones en tu canal. Si hay bendiciones en tu casa, habrá orgullo en el hogar. Si hay orgullo en el hogar, habrá paz y vida en sus corazones. Siga siendo las hijas ejemplares, los hijos ejemplares, hermanos, hermanas cariñosas, y los alumnos, alumnas distinguidas. Si una espina temere, apártate de ella, pero no la aborrezca. Sé cada momento de nuestra presencia, desarrollan tus potencialidades y descubren tus talentos. La presencia es como adivina. Cuando estamos dentro de ella, a veces no las despedimos. ¡Qué bueno que tú la has empezado a descubrir! Por eso se dice también que es como las mariposas. Si las perseguimos, escapan. Si sabemos esperar, se posan en nuestros hombros. Graba por siempre, en lo más dedicado de tu corazón, estos momentos. La presencia desde San Belán y la música de tu barco. Las delicias del pastel y los presentes que materializan el efecto de todos los que cantan. Las piedras, las amas y las amas. Sobre todo, el apoyo de sus padres, sus familiares, que siempre estarán con ustedes. Muchas felicidades. Hermosas, ingenieras, esos galanes, Juan y William. En este bello escenario que es dedicado en su homenaje especialmente para ustedes. Y aquí tienen a todas las personas, padrinos y demás personalidades que generan a este mismo proyecto organizado especialmente para ustedes, para la gente que les vuelvan a su trabajo. Que el cuido su beneficio, su bullpen, su bandera y el bar, la compañía en todos los que nos permiten agradecerles y concesores del amor. Que es especialmente para ustedes. Enhorabuena y bienvenido las bienes de bendiciones y de mucha salud. junto con todos los organizadores de este bello evento. Buenas tardes. A ver, un aplauso para estas damas y estos caballeros que hoy... Muchas felicidades, enhorabuena, y disfruten la mano. Que es el magnífico evento, que más tarde va a estar con un grupo muy bonito. Que es el gran honor de los invitados, que ha estado en la cultura, que ha estado en el bebé. Diviértanme, no se interese el frío, aunque cantan, porque incluyen los otros padres. Hoy es tan tarde, esta noche, cuando nos van a visitar. No se lo quiten, para que embellezcan más tu fiesta. Aplausos. Ahora sí, vamos a pasar a la mesa de honor. A Valeria, Juan, William, Natalí, Guadalupe, Alison, Gabriela. Que se oigan estos aplausos, estimados públicos, Alison, Gabriela, Zana, Katia Guadalupe, Carolina, Alina Yardín, Juanita y Anilet, Daniela y Yulita. Muchas felicidades, que Dios las diga, que Dios los diga bendiciendo. Que Dios para que su vida lo bendice, como la suerte de los eventos, con la bendición de Dios. Cambiamos de plan, pero quedó más chido aquí, miren. Ahí está. Ahí está la gente. Está por acá y bueno. Se cumplió el objetivo, gracias a toda la gente que por allá hizo esto, esto posible. Sin ustedes no se hubiera hecho nada, no fui yo, no fui yo, nada más les propuse y todos apoyaron. Y que quiten esa música porque voy a llorar, ya que pongan guapangos o algo, ¿verdad? Y a toda esta gente que está por acá, muchas gracias por haber venido. Dios los bendiga mucho a toda la gente que aportó su granito de arena, muchas gracias. Y pues se vienen al bailongo, se vienen a disfrutar, ahora sí que hay esta monta fiesta. Muchas gracias, Dios los bendiga, miren, porque hay un pastel, es un mío yo creo. Ah, trae ahí herradora. Están por allá, miren, jugo pasteles, por allá está en una mesa de snack. Y bueno, ya llegaron las quinceañeras. Vamos a ver qué hay que comer, traigo mucha hambre, traigo mucha sed. Y mañana nos vemos en Doctor Arroyo, primero Dios, y ámonos. Acá andamos, yo los bendiga mucho, gracias a ustedes, eh. Y a mi compadre también, Chano, que está en audio, visitante a los grupos y a todos, todos, todos. Muchas gracias, ahí que hice, pequeño detalle, causa grandes sonrisas, felicidades, quinceaños. Si te hice la panadería, pasaría a las delicias. Vámonos, muchas gracias. Este, acá de este lado postres, miren, y más postres, qué rico. Ya mi compadre Chano, y todos ustedes acá, miren, presentes. Eh, todos los que vinieron, muchísimas gracias, por estar por acá presentes. Ándale acá, miren, si no venían, les poníamos falta. Eh, muchas gracias, bueno, vamos a ver. Vamos a agilizar acá, porque si no, no vamos a terminar, y hay demasiada gente. Yo los bendiga mucho, muchas gracias por venir. Ahorita seguimos grabando, ya, porque nos alcanza, vamos. A partir de hoy, en otra etapa, en la etapa de la adolescencia, de esos diferentes personajes, en este lugar, en este lugar, en este lugar, en las primeras, directión sexuales, de esos hombres, a los böylelikos, que la gente merece la vida, y que en este camino, en elَّan, que la gente merece la vida, y que la gente merece la vida, y el alma a los daños. No hay nada más que decir que todos sus proyectos de vida lo agradecen por el marido de los éxitos, por la religión de Dios y que todos sus proyectos de vida lo agradecen por todo el mundo porque el tiempo nació como el niño y que todos sus proyectos de vida y que todos sus proyectos de vida y que todos sus proyectos de vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡B Era una animación! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito este aplauso! ¡Este aplauso para las señoritas Incienías! ¡Arique! ¡Ese estaba bonito que fue! ¡La última! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue un servidor! ¡Fue un agraciado! 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 El significativo regalo de la bonita etapa que hoy tengan estos jóvenes, la niñez, la etapa de todos, cabezuras del egocentrismo. Bueno pues, ya estamos listos, Chayito. Música del último carrito, es la segunda en la memoria. Música del último carrito, brindémosles un caluroso aplauso a estos jóvenes que hoy dejan atrás una de las más bellas etapas de nuestra vida, la etapa de la niñez. Música del último carrito, que hoy dejan atrás una de las más bellas etapas de nuestra vida. Música del último carrito, brindémosle un caluroso aplauso a estos jóvenes que hoy dejan atrás una de las más bellas etapas de nuestra vida. Música del último carrito, brindémosle un caluroso aplauso a estos jóvenes que hoy dejan atrás una de las más bellas etapas de nuestra vida. Música del último carrito, brindémosle un caluroso aplauso a estos jóvenes que hoy dejan atrás una de las más bellas etapas de nuestra vida. Música del último carrito, brindémosle un caluroso aplauso a estos jóvenes que hoy dejan atrás una de las más bellas etapas de nuestra vida. Música del último carrito, brindémosle un caluroso aplauso a estos jóvenes que hoy dejan atrás una de las más bellas etapas de nuestra vida. Música del último carrito, brindémosle un caluroso aplauso a estos jóvenes que hoy dejan atrás una de las más bellas etapas de nuestra vida. Música del último carrito, brindémosle un caluroso aplauso a estos jóvenes que hoy dejan atrás una de las más bellas etapas de nuestra vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! Gracias por ver el video.